Si señor, yo soy de rancho Soy de botancia caballo Soy nacido y criado en el monte Barrancos y brechas, melena brigado El honor a ganado, costales de mota El cantar de los gallos Con frijoles, agua y sal Mis padres me dieron fianza No ocupé más de un buen cat y una cobijona Para danceladas y cuando te traba El calor macizo en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda, tener buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero Equivale lo mismo, lo menos He robado los cerros borrados De la mota en greña, costales llenando Allá para mi amigo Francisco Martínez Ramírez No más acuérdate compadre Allá del rancho Para tu familia En el Estado de México En un racer o a caballo O una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio lo habré hecho por la carretera Y si han conquistado O más complevistas La gente me espera La Virgen de Guadalupe Y un San Judán sin el pecho Es cierto que soy creyente Y aunque soy muy plebe También soy muy serio Y si se han preguntado Por lo que un querido Viene de mi abuelo A mi orgullo digo Soy de rancho Y si visto Le marcan olvido El pasado Los mejores consejos De un viejo Muy agradecido A mi padre Adorado Y entre los testigos Que entre los finales Yo me la he rifado Ya para mi amigo Juan Carlos Cortés Y toda su familia En Jojo, Contrán, Oaxaca Y para mi compa Zacatillo Ruiz Y su familia En Iztapaluca, México